Gilberto Lozano ha dicho que está decidido en independizar el estado de Nuevo León. A través de sus redes sociales, el líder del movimiento Frente Nacional Antiamlo, Frena, dijo que arriesgará todo y tomará el toro por los cuernos para realizar esto, donde millones de regiomontanos no están dispuestos a morir en una dictadura. Empieza con una declaración esta independencia porque queremos un territorio donde no dominen los socialistas, comunistas, abortistas, proideología de género y toda esa decadencia de la Agenda 2030 y del Foro de Sao Pablo y del Grupo Puebla. El plan B de los mexicanos conservadores que luchamos con valores, que somos aspiracionistas, que somos conservadores, que creemos en el trabajo y no en poner la mano para ver qué da el gobierno, vamos a iniciar una lucha pacífica para que haya un territorio en todo el país que esté blindado de toda esta dictadura comunistoide, bolivariana y chavista que está implementando López en México. Jurídica, constitucionalmente habrá que estudiar en detalle, pero todo empieza con un sueño. El sueño de que no tienes que emigrar a Canadá, no tienes que emigrar a Estados Unidos, no tienes que pensar en cómo te vas a salir de este país que está cayendo en decadencia, donde al rato viene no solamente el segundo piso de la 4T, sino también el tercero y el cuarto. En las urnas una dictadura nunca va a poder ser tumbada, pero lo que sí podemos, lo que sí podemos, es enfocar toda nuestra lucha para tener un territorio libre, soberano e independiente de toda esta bola de tonterías socialistoides. Y lo único que tenemos que hacer es sacar a los políticos de la 4T de nuestro estado e invitar a todos los mexicanos del país a que vengan a armar una insurgencia ciudadana en la que se nos permita tener un territorio que sea la regia república de Nuevo León. ¿Por qué Nuevo León? Porque aquí voy a ejercer mi liderazgo, porque aquí voy a dar mi vida y porque aquí voy a luchar porque exista esa salvación para muchos mexicanos que se la han partido y que no creen ya en políticos ni creen en partidos. Así es que inicia la lucha de independencia con esta declaración este 24 de junio del 2024. Síganme los buenos, porque Nuevo León va a ser la regia república de Nuevo León. ¿Me das a decir que estoy loco? Está más loco esperar a quitar a Morena en las urnas. Está más loco esperar tres sexenios para quitarnos este cáncer socialista comunistoide en el que ya está sumado también el PRIAN como parte de ellos. Dios te bendiga, Dios bendiga México.